Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el episodio 2 patitos, es decir el 22, siempre que llega el capítulo 22 hago la misma broma, lo siento no puedo remediarlo, desde las sofás parte 2, continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos como siempre y para variar, Fast and Furious, cual cuervo de juego de tronos eh, rápidos y furiosos, rápidos y veloces, era una broma, como eh, bueno ya sabéis. Bueno, vamos a ver, tenemos que buscar esa boca tía, eres peor que Eli, bueno tenemos a nuestro nuevo amigo que nos está esperando ya que no tiene máscara y tenemos que buscarle una, eso me recuerda que podría intentar recargar un poco las armas, por lo que pueda pasar. Tenemos que buscar una mascarilla y no sé dónde está, os recuerdo que ya me pasé el juego, me suena que estaba hacia el lado izquierdo, pero bueno, como no puedo tampoco... Tenemos compañía chicos Cuidadito eh Rota, que sí Lo sabía Eso pienso yo hermano Pues muy bien, ahí hay algo pero no podemos entrar, estamos apañados amigos míos Bueno, nada, pues habrá que seguir buscando amigos Estoy por aquí muy de, en plan sigilo Porque he escuchado unos ruidos sospechosos Y he pensado que podíamos tener compañía Bañera y la ducha junto al lado, es un poco raro Normalmente la bañera está dentro de la ducha, ¿no? La ducha dentro de la bañera, perdón ¿Habrá suerte o no habrá suerte? Hacer apuestas Sí ¿Seguro? Tiene que haber alguna clase de sorpresa, evidentemente, no puede ser tan fácil Pinta bien No hables antes de tiempo mujer, que lo agafas Left, allá vamos Left, perdón, no left, left es izquierda Left es... No se escribe igual creo ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Dios ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto! ¡Corre! ¿Por dónde era? Por aquí creo Vale ¡Dios! Es para ti De nada, eh, chato Ven Vamos lentos Hago lo que puedo Que hará tu hermana, si al final morimos los dos Listo ¿Nos vamos? Recordar que nuestra misión es ir al hospital a coger medicinas para la hermana, ya que tienen que amputarle el brazo Y... bueno, pues para evitar que... ¿Has visto cómo bajar? No No A ver, pienso que... A ver, pienso que... Es curioso Es curioso porque directamente yo ya fui para allí En vez de dar la vuelta por aquí Es una manguera Lev, hay que bajarla Ya voy Lev Pero es que parece que diga Lev, ¿no? Con F Cuando lo pronuncia Es curioso No lo había pensado hasta ahora Pero bueno Crack No podía hacerme la tirada por otro sitio, ¿no? Voy a bajar Ten cuidado Yo quería probar de subir, pero... Tú puedes No puedo subir, vale No puede ser tan fácil, ya lo sé yo No puede ser tan fácil Sí, tiene el para una emboscada Es que es de manual, es de manual, sí Vale No puedo hacer más cosas He escuchado un rugido Que no me gusta nada He escuchado un rugido Que no me ha gustado nada ¡Madre mía! Tenemos que llegar hasta ahí, ¿veis? Hasta la puerta esa Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Esa es la pregunta del millón Vale Gracias Niño, no me pongas nervioso ¡Ayúdame, chaval! ¡Uf! Es que no estaba prestando atención En estas zonas hay que tener Mucho cuidado con las paredes Claro Hasta que salió de ella Odio a los demonios ¿Qué me vas a contar? Bueno, pues yo creo que podemos saltar allí Poco a poco No queremos liarla Miradmos bien las paredes Porque si no ¿Cuántos pisos crees que nos quedan aún? No lo sé Es un edificio grande Ya ¿Me lo dices o me lo cuentas? Aquí no tiene en play Está en la esquina, ¿veis? Buah, ¿cómo hago esto? A por aquí, vale Iba a saltar directamente Pero hubiera sido Contraproducente, creo Ah, tengo mira Es verdad que no la he probado No me he acordado de la mira Si no me lo dicen Si no me lo recuerdan Poquito a poquito Vale, pues se ve que había que venir por aquí Porque Oh ¿Qué tenemos aquí? ¡Lanzallamas! No me acordaba dónde estaba Estaba yo pensando todo el rato ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De hecho se me había olvidado Haciendo Suelta leñe Hacía unos cuantos capítulos Que no lo estaba No había pensado ya en él Ya no pensaba Va súper bien el arma Ya lo veréis De hecho Quiero enseñaros Cómo funciona Ah, espérate Que he venido aquí Solo por el Vale Pues ha merecido la pena ¿Veis dónde está Lanzallamas? Es opcional totalmente Yo no me acordaba Que era opcional Pensé que si ahí Que lo cogíamos Que lo pillábamos Sí o sí Vale ¿Qué hago yo aquí? Vale Cuidado en esa pared Cuidadito con esa pared Con esa zona Suministros Supongo Oye Me mola ir así En plan calma ¿Sabes? En plan tranqui Me pica el ojo Perdón Ay A ver ¿Veis? Hay uno ahí Pero ese no sé Si es A ver Aquí no puedo hacer nada ¿No? O sea No puedo saltar Con nada Ya sabemos por dónde es Entonces Bueno Ya que estamos Me encanta este arma Me encanta este arma En serio Es súper rápida Silenciosa Va súper bien Bueno Si no oye nada más Es bueno A ver si puedo construir Algo más Perfecto ¿Veis? Por ahí está la entrada Se supone Que hemos visto antes Pero habrá que hacer Un pequeño rodeo Todavía Hay un hinchado Ahí Genial Estoy viendo Si hay alguna forma De evitar cruzarme Pone con él Pero me da a mí que no Que tengo que ir sí o sí Vale Pues nada Chicos Bueno Ahí está la zona Que tenemos que ir Pero Podemos Pasar de él En principio Aunque puede Que esconda algo bueno ¿Le damos lo suyo o no? Bueno He supuesto que si estaba aquí Es cuando había algo interesante Aquí oculto ¿No? Que no lo sé Porque no me acuerdo Pero Comprobamos Comprobamos si es verdad o no Hoy he malgastado Pues va a ser que he malgastado Tres bombas ¿No? Es que tío Está todo tan oscuro Macho Que no se ve un carajo Creo que no se ve un carajo Creo que ahora sí que sí No hay nadie ¿No? Basta que diga esto Para que ya sabéis Lo que pase Pero Claro Es que no veo bien Y... ¡Adiós! ¡Uf! De verdad Es que estrés Tío Otro coleccionable Oregón Vale Pues por aquí No hay nada ¡Uy! ¡Qué la lío! Vale Pues se supone Que ahora sí que sí Chicos Se supone Perdón Esto comunica Con la habitación De antes ¿Correcto? Y creo que ahora sí que sí Espérate que me estoy rayando Perdóname A ver Espérate Espérate Perdóname de verdad Pero que me estoy pegando Una rayada Una rayada Ahora mismo Que lo flipas Sí He venido de allí ¿No? Se supone Ah, vale Puedo bajar por aquí Claro Claro, claro, claro Claro Disculpad Estaba rayado antes Estaba mirando aquí Digo Que estoy haciendo mal Vale ¿Veis? Se supone Que es por ahí ¿No? De hecho Se ve la salida Y hay todo Y ya que estamos Como siempre digo Total Le perdí hasta el río ¿No? Creo que me lo he explorado Todo O casi todo Así que por un poquito Más que veamos Antes de irnos Nadie se va a quejar ¿No? Bueno Siempre hay alguien Que se queja Pero ya me entendéis La mayoría Quiereis que explore Así que yo exploro Pipiri 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 Es raro Que no hemos encontrado Ni una caja fuerte Aquí ¿No? En este hotel Que yo recuerde Que yo recuerde Basta que diga esto Para que encuentre Una aquí en la esquina Ahora Y ojo Porque aún seguimos Pero vamos A bastante altitos ¿Eh? Que buenas vistas Aquí para dormir No veas Si señor Para pillar una buena habitación ¿Pillas? Gracias Muy amable Precaución amigo conductor Vale Tenemos Nos están esperando Fuera Vamos Guay Pues estamos a tope de power Y un poquito más Venga Tengo ganas Tengo ganas de probar El lanzallamas ¿Vosotros tenéis ganas De verlo? Si Vale pues Tranquilo Escarado Agáchate chiquilla Es un hinchado Ojalá pudiera fabricar flechas Tío Ojalá Ojalá A lo mejor Hay alguna habilidad Que permite fabricarlas No lo sé Tengo que estudiarlas Pero Agáchate chiquilla Que me vas a matar De un disgusto Un día de estos Hace las Como directamente Estas No me había fijado Claro Vale Se está moviendo el hinchado Poquito a poquito Esto va a hacer un poco de ruido Veréis Seguro Vamos Vale Durante un segundo He pensado Que se había quedado Bug ¡Vivo! ¿Seguro? Yo no me quedaría A comprobarlo No señores Estos saltitos Son muy seguros Sobre el ascensor Ojo Siempre primero Siempre tenéis que ir primero Es que Aprovechemos No voy a romper el cristal Ahora mismo No voy a romper el cristal Mis más sinceras disculpas De corazón Soy un youtuber Mareador ¡Ay! Dios Quítate la máscara Gracias Entre el ruido de la play Que ahora pasa un helicóptero Por la carretera Que hay un perro labrando Tío Debes escuchar un ruido de fondo Brutal Lo que no me pasa a mí Cuando grabo De verdad Vale Pues no Digo Quería ir hasta ahí No voy a hinchar con todo el suelo Y me tengo que comer El único charco que hay Es que desde luego Hoy no es mi día Uf Ha costado, ¿eh? El hospital Está justo ahí ¿Dónde? Lo logramos Por supuesto ¿Ves ese ascensor de ahí? No Sí Es por donde habríamos salido Sin infectados Genial, ¿eh? Bueno, quizás la próxima, ¿no? No les contemos a los demás Lo que ha pasado Que Yara no se preocupe Eres un buen hermano ¿Puedo preguntarte algo? Vale ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría No debemos arrepentirnos Lev Ojalá Solo hubiera huido Yara no estaría Metida en esto Estaría en casa Cuidando de nuestra madre ¿Vuestra madre necesita cuidados? Es nuestra madre Nuestro deber Bueno Hay que ir por ahí Pero antes ¿Veis? Suerte que he venido Si no, me hubiera dejado esto Uy Uy, uy, uy La de armas Que voy a poder mejorar yo Vale Ahora sí que sí Niño, déjame ir primero a mí Que soy la mayor Que ella te guíe Bueno, pues que me guíe yo Total Si quiere guiarme es libre Yo no me voy a enfadar Si me quiere guiar Está todo muy tranquilo ¿No os parece? Voy a poner el ventilador Bajo la mesa A mis piernas Que tengo un calor Que flipas No sé yo No tiene muy buena pinta este plan Y va a aparecer por ahí Nadando Como si nada ¿O qué? Sí Desde luego No hay otra opción Está sola, ¿no? Me acompaña el Espíritu Santo Pues claro que estáis al hambre No me lo ves Hola chicos Joder, ¿nadaís aquí? El bote se jodió Necesito unos suministros médicos Son para Isaac Todo esto siempre va para Isaac ¿Qué quiere? No puedo decirlo Son para fuera de la base Lo están empaquetando todo Para llevárselo Echa un ojo A ver si encuentras Lo que necesitas Nora anda por aquí Ayer dijo Que iba a venir para acá Se fue con el último transporte Pero Volverá Vale Gracias Bueno Si os acordáis Estuvimos aquí Con Eli ¿Os acordáis? Que me metí por ahí Por el lado izquierdo Recordad que Hemos visto primero La historia de Eli Los tres días Ya he estado en Seattle Y ahora estamos viviendo Los tres días De De Abby De hecho estamos en el día dos Nos queda el tercer día Que vais a flipar Cuando llegue De hecho con Abby Con Eli Con Eli Perdón Me metí Creo que por ahí Si no recuerdo mal Pasa ¿Aún no está despejado? Sí Poco a poco ¿Aún hay suministros ahí? Cómo no Nos quedan un montón De plantas Ah Mucha suerte Vale Perfecto Chicos Disculpadme Que estaba bebiendo Un poquito de agua Refrescando el gaznate Sigues viva ¿Quién te han mandado aquí? Sí Vaya tostón Esta era la de la PSP ¿Os acordáis? Creo ¿Puedes indicar Javi Isaac ha llamado Quiere que vuelvas a la base Déjame hablar con Isaac Hablade en persona Te vuelves con el siguiente envío Lo siento ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer Dame las manos Joder Tengo que ir al baño De algo hay que morir Bueno en el acuario He hablado con Maddie Necesito suministros médicos Porque dime qué le ha pasado Síndrome compartimental Antebrazo destrozado No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel No tenemos mucho tiempo Joder Muchos de estos suministros Ya están empaquetados Y enviados ¿Qué? Aún no hemos despejado Las plantas de abajo ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente Pero No es un sitio agradable Estaré bien ¿Acaso hay algún sitio Que lo sea? En este mundo Posapocalíptico Lleno de Corredores Chasqueadores Chavos Y demás bestias Del averno No, no Fue culpa tuya Ella me obligó Yo no quería Ella me dijo Vete o te mataré A ti y a tus cachorritos Síndrome compartimental Joder Sí Menos mal Que sale con una médico ¿Mel está bien? Sí Estuvo bastante mal Después de hablar con Isaac ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido Isaac nos interrogó a todos Fue duro con ella ¿Habló alguien? No Nora ¿A dónde vais? Vamos a por Abby La lancha ya está lista Aún quedan cajas en la tercera planta ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena Venga, no quiero estar aquí todo el día Vale Gracias 100 De hecho recordáis que Ellie encontró a ¿Y estás bien? A esta muchacha Siempre De cuyo nombre no me acuerdo O la que vamos ahora Nora, perdón El diario de Nora, es verdad La encontramos aquí En este edificio Bueno, en el subterráneo ¿Seguro? Vale Pues ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Ah Ha mencionado a Santa Bárbara Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios Lo siento por Mel Sí Yo también Muy bien En estas plantas están la UCI Traumatología Y algunas unidades quirúrgicas Suena genial Aún no hemos tocado esta zona por algo Es la zona cero de toda la ciudad Trajeron a los primeros infectados Cuando no sabían qué hacer La cosa se habrá ido de Madrid Genial La música te pone tensión de fondo Con el Chum 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 Por eso siempre recomiendo Escuchar los vídeos con cascos Y si ya tenéis unos cascos Un poquito buenos Ya ni os digo ¿Sabéis? Lárgase a tu supervivencia Y rápida sea mi muerte Nos vemos en la base Pronto Espero Sí Bueno, de momento parece que tenemos Estamos tranquilos, ¿no? Parecía una especie de Zona de juegos Para niños, ¿no? Una zona infantil me refiero Pediátrica o algo por el estilo Todavía no he usado lanzallamas, ¿eh? Cirugía, traumatología Oci Vamos allá De hecho... Vale Por aquí O por abajo Había un cráneo ahí Dios Mierda No sabían a lo que se enfrentaban No tenían ni idea Pues como con el COVID Lo mismo Al principio No, es más que un resfriado Nah Al final, ¿veis? Era mucho más Pero bueno Esperemos que aprendan De los errores Para un futuro O si no Estaremos condenados A repetir A repetir la historia No pinta tan mal Yo no hablaría antes de tiempo A Vicky Que nos conocemos Basta que hable Para que suba el pan Siete kilos y medio Cuidados intensivos Bueno, pues de momento Cerrado Como no Prefiero lo difícil Ponla Pues Traumatología O cirugía Pues para abajo Que nos vamos ¿No? A ver ¿Dónde está? Tengo ya que tener Un montón Por cierto Ahora vamos a Ciento veintinueve Ojo Eh A ver Operaciones encubiertas Cúmate Ya, pero no puedo Fabricar Lo que yo quiero Fabricar Que son flechas Buah Pues no sé No sé Estas las tengo todas No las tengo todas Tonto, es verdad La salud tampoco Creo yo que me sirva De mucho Sí, venga Vamos a por esta De igual Si al final Hay que pillarlas Casi todas, ¿no? Es una capilla ¿No? Y en la capilla Metieron una Zona improvisada De Detención Vale Vale Disculpadme Porque No le he dado la vuelta Vale Sí, a veces Sí, a veces me empano Y tenemos 150 De chatarra Para mejorar Las armas Ya lo haremos después Si nos dejan Si encontramos un Un banco de mejora Un banco de trabajo De estos Urgencias Vale Pone que la puerta Debe estar cerrada En todo momento En todo momento Y eso me da que pensar Ya veréis Está bien escondida ¿Qué lucha la tuya? Bueno Imagino que habrá Que salir por la ventana Pero Como ella Sí, es que Tony ¿Para qué hablas Tony? No hables ¿Tiene reja? No Pensé que habría Que hacer algo Por aquí Bueno Así que sí Esta parte va a estar Súper chula Ya veréis Y lo que viene mañana Si no me equivoco También lo vais a A flipar bastante Pensé que era una puerta Tío Son capas de plástico Disculpad Estaba leyendo un correo Que me ha llegado el móvil Sé Soy muy profesional Lo sé Pabellón de emergencias Es que teniendo en cuenta Que este es el lugar De la zona A ver Estoy con el mando Bajo la mesa Y hay poco espacio Y es un poco difícil Agitar el mando Si jugara con el mando Sobre la mesa Pues estaría chupado Pero Lo pongo bajo la mesa Pues para que no Hagan ruido los botones Aunque bueno Con el mando este Que juego todo chulo De Nakon La verdad es que Es súper silencioso Y os aseguro Que la calidad Del mando Es una auténtica Pasada Merece la pena Invertir en un buen Mando Sobre todo Si jugáis Si os gusta El tema competitivo Yo no juego Competitivo Así que tampoco Me hace falta Pero Va a ser que no Ha dicho Niente Italiano Niente Vale Pues me da a mi Que tengo que ir Por esa puerta Que he visto atrás ¿No? Porque Dios, tío Es que esto es Un laberinto Del copón ¿Eh? No Te pierdes enseguida Con todo tan oscuro Madre mía Ha estado infectado Ya ese nota ¿Dónde coño Me he metido? Vale Pues a ver Es que de verdad Esto es un laberinto Sin Vale Vale Tenemos la puerta Ahí Para de ambulancias Ahí está la clave Creo yo En las ambulancias Ya veréis No hay corriente Pues habrá que Activarla Reactivarla De alguna manera ¿No crees? Vale Eso no suena bien ¿Qué coño es eso? Solo quedan Las unidades quirúrgicas Bueno Si queréis descubrir Qué es eso Lo descubriremos En el capítulo De mañana Os sugiero Que no Os lo perdáis A ver Vamos a jugar Un poco más Nada Unos segunditos A ver si puedo entrar Sí, por ahí sí que puedo ¿No? Guay No lo he visto Porque no estaba atento Pensé que era de esos Que se esconden ¿Sabéis? Rápidamente Suministros Sí Si seguimos los cables Puede que lo encontremos ¿Qué gajó? Otra más ¡Adiós! ¡Joder! ¡Qué manía de asustarme, leñe! Durito de roer, ¿eh, chicos? Bueno, pues Viendo en vista del éxito Vamos a ir dejando por aquí Este episodio Dos patitos Que espero que os haya gustado Como siempre Si así ha sido Podéis apoyar Dejando vuestro super like Preguntas, dudas, sugerencias Consejos Que no se vergüenza Os invito a que dejéis Vuestro mensajillo Siempre es un placer Leeros y responderos Y poco más Un saludillo Y nos vemos Mañana en el siguiente capítulo Que espero no os perdáis Porque será una auténtica gozada ¡Adiós! 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 ¡Adiós!